Que es una persona muy chameadora y que tienen pues muchísimos, muchísimos pendientes más. El caso es que cuando yo rescaté a la primera perrita, este youtuber le puso la voz a ese video. Él lo narró, yo lo ayudé a grabar el audio, todo fluyó muy bien. Me dijo, ¿sabes qué? Que le agrego, que le quito. Ah, vete por acá, todo bien, ¿no? Yo pensé que pues era el inicio de una bonita amistad. Al otro día yo quise saludarlo a él y a su novia y su novia muy linda me quiso corresponder el saludo. Él la hizo para atrás y él se hizo para atrás también y me puso una cara así como de, pues, ¿tú quién eres? A partir de ese momento yo me di cuenta de la calidad de persona que era él. Realmente no puedo decir pues una referencia positiva. Entonces, ¿a dónde voy a relacionar esta historia con esta otra? Y por favor, quiero que te lo tatúes en el alma. Esta polémica que hay de Badabun, nosotros como youtubers, contratos, injusticias, todo lo malo y todo lo negativo. Fue exactamente lo mismo que hizo él con otra youtuber. Mismo caso. Entonces, papá, y bellita de caballero, te lo pregunto de todo corazón. Y yo soy el falso. Tienes que ser congruente con lo que dices, con lo que haces. Y esta persona pues no es así. Y yo no estoy diciendo mentiras porque ella está en YouTube. Todo. Y además, a mí me gustaría escuchar una canción de él sin autotune para ver que, 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 que sí canta. ¡De verdad! Bueno, todo bellas y caballeros, ayúdenme a mandar esta historia a los miembros del Team Hooky. Ya sabemos a quiénes. Con algunos ya tengo la oportunidad de convivir, de cotorrear. La verdad, todo está chido. Y ustedes créanme que son totalmente independientes y ajenos a los problemas que podamos tener de carácter personal. Cuando dije, es que yo no quiero ser parte del Team Hooky. Me refiero a, al contexto, a la situación, que estoy seguro que saben de lo que hablo. Con cada uno de ustedes es totalmente diferente y espero coincidir con ustedes pronto, convivir y pues que todo esté como siempre.